San Juan Evangelista Era hijo del Cebedeo y de María la de Salomé. Era hermano menor de Santiago el Mayor. La primera llamada la recibió estando con Andrés, Venid y veréis. Le quedaron tan profundamente grabadas las palabras de Jesús que cuando escribía su Evangelio, casi 60 años después de aquella llamada, aún recordaba la hora. Eran como las 4 de la tarde, cuando el Maestro me llamó. Junto con su hermano Santiago y con Simón, Pedro, forma parte de los tres discípulos, hacia los que el Mesías sentía una gran predilección especial. Era de Bexaida, la patria de Simón Pedro y de Andrés. Pertenecía a una familia bien acomodada. Juan es el único que será fiel a Jesús hasta el último momento de la cruz y como premio recibirá a María como madre suya y en su nombre de toda la humanidad. Hay un largo lapso del 49 hasta el 90 que poco se sabe de él. Sabemos que los últimos años de su vida la pasó en Éfeso y en Palmos y desde ahí parece que escribió sus tres cartas y el Apocalipsis. Él era el sostén de aquella naciente y floreciente iglesia. Se cuentan muchos y bellas anécdotas de estos años, más o menos verídicas. Fue misionero, predicador de la Palabra de Dios, pero sobre todo escritor profundo del mensaje del Maestro. Murió por el año 96 después de haber sido arrojado a una caldera de aceite hirviendo sin hacerle daño. Con la muerte de Juan, enamorado de Cristo, se concluyó la revelación en el Nuevo Testamento. Otros santos de hoy, Fabiola, Máximo, Teófanes, Nicerata.